¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Para qué precio? ¿La familia me ha despreciado? Me han sido despreciado. Me han pegado por el rock and roll. Me han insultado. Me han dicho barbarie. Me han aborrecido. Me han... todo, todo, todo. Es que no me contestas. Contéstame, eh. Es que ya me emociono. ¡Joder! ¿Qué consecuencias flores? Te contesto una pregunta. Por eso me atrevo antes. Por eso me atrevo antes. Por eso. Inténtame. ¿Cómo te sientes tú ahora a escuchar a Eva Rock sonando en Spotify que tú ni te imaginabas en el 70 y tanto que ibas a estar en Spotify? ¿Sabes lo que siento yo? Pienso que el tiempo para mí 50 años como no han pasado. Es como si yo fuera en un sueño y de repente me duermo y me duermo con un tocado en el plantillo de burgos. Y de repente ahora despierto y me voy yo grabando lo que... Si vamos a ver grabado Eva Rock pero lo vengo a grabar. Y despierto en ese sueño grabando lo que Eva Rock tengo que haber grabado. Con la diferencia que mis ideas han progresado. La diferencia que tengo más ideas para el rock, para componer. La diferencia es que yo... Hay una cita en mi vida que de mí me hacían entre una lándiga mi pueblo... Tú tienes que haber sido digamos actor de cine. Hay algo que yo ahora voy a desarrollar que lo veréis cuando vamos al concierto que es la mímica. O sea... La escenografía. Me encanta. Me encanta. De hecho me encantaría grabando una película hacer actor en algo porque me encanta. Entonces ahora yo vivo ese sueño. Dijaros bien ¿Sabes qué años tengo yo? ¿Qué años tienes que tengo yo? Muchos años ya vamos a dar mi vida. ¿Mentales o en el...? Mentales son 15 años. Mentales son 15 años. Mentales son un crío, un niño. O sea, un niño es que me puedo creer todas las cosas y no creerme nada. O sea, un niño en cuanto... No tengo malicia. Yo lo puedo decir claramente, lo digo. O sea... Me di corazón con todo lo que he sufrido, con todo lo que ha pasado, pero no tengo malicia. O sea, no guardo rencor a nadie. O sea, a nadie... Nadie es previo. O sea, amo. O sea, tengo amor para el mundo, para la vida. ¿Sabes por qué? La vida me ha permitido llegar hasta aquí. La vida me permite tocar rock and roll, expresarme. La vida me permite... Imagina yo, ¿cómo me imagina yo con 75 años que voy a cumplir? Ya está ahí. Que yo voy a ponerme delante de ustedes cuando... El tema de zombies, medio desnudo, con una máscara, haciendo la mínica, haciendo como un loco, alguien que... que está... he ido en el espacio. Pero de repente, empiezo con la música a expresar, empiezo a expresar, empiezo yo a recobrar mi conocimiento, empiezo yo a pedir ayuda al cielo, empiezo yo a tocar esas cosas. ¿Cómo yo voy a imaginarme que yo, a estas edades, yo podía vivir esto? ¿Sabéis lo que vivo yo? Vivo un sueño. Yo, me encanta la vida, amo la vida. Digo yo, mío, que esto siga, que bonito, que esto siga, con 10 años. ¿Vosotros crees que yo, con 10 años... Hombre, yo no creo yo. ¿Vosotros crees que yo, con 10 años, yo voy a cambiar? No me lo creo. Yo, con 10 años, espero salir tocando rock, y espero salir con fuerza, cogiendo la guitarra, haciendo la guitarra. ¡Guau! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bailan que se le bailan! ¡Muchas gracias! ¡Poye te he muerto que me hagan. ¡Oh! ¡Si te lo hayes menos!